Vemos a Gabriel Cortés. Gabriel, ¿cómo le va? Ahí Gabriel Cortés pasa por acá también. No quiere ver el caso de este. No quiere ver el caso de lo que sucedió en la pelea. Es un jugador de Independiente que ha sido sancionado por la federación ecuatoriana de fútbol. Ahí se va Cortés. No quiso conversar con los medios de comunicación. El jugador de Independiente.